buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad google en tu samsung galaxy s4 para eso tenemos que entrar en ajustes y aquí entramos en el apartado cuentas aquí tenemos una cuenta de google que está añadida a nuestro dispositivo y luego podemos pulsar si no la tiene se que añadir una cuenta y luego pulsamos aquí en copia de seguridad y aquí podemos activar la opción de hacer copia de seguridad aquí podemos cambiar de cuenta y también aquí podemos poner la opción de restauración automática y eso significa que se restauran datos y ajustes con la copia de seguridad automáticamente y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal